Hey que pasa entonces soy Javi y hoy tengo un nuevo vídeo y hoy vamos a estar jugando a House Builder que es un juego que básicamente es un simulador de que eres como el típico simulador este que tienes que construir una casa vale y he pedido una key me la han dado así que vamos a estar probando tenéis el link para comprarlo en la descripción está en Erdiaces y sigue están constantemente sacando actualizaciones así que vamos a probar lo primero que nos mandan como a construir es un iglú y por lo que he visto en la foto de steam voy a bajar el volumen por lo que he visto en la foto de steam es como que es como que hay bastante casa para construir les voy a hacer un poco el volumen porque si no que me piden ahora cuchillo donde un cuchillo que tengo que hacer cortar madera vale ¿como? ah tengo que cortar coño ya te digo igual el cuchillo es un poco grande vamos a ver ala ahí que hacer coño que este juego tiene hasta como vale eh ahí tengo que tener en cuenta también ah vale aquí hay que autocortar de una si no no sirve ah vale no me lo dan como al inventario a ver esto todavía queda ¿no? vale yo creo que si le pongo aquí que habilidad tengo que habilidad tengo ah es que hace falta seis veces más bloques de hielo eh esto parece broma pero como llega un punto en el que lo agilizas todo un montón nah esto va va rápido claro y puedes pillar muchos de una ti 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 joder es que hay que hacer como vale vale ahora añado tengo que hacerlo como de una ¿no? si no ahora me he caído ahí estamos yo que añadí leña sería algo algo así vale eh ¿dónde hay más fuentes de hielo? es lo que me preguntaría yo para aquí ya no hay fuentes esto no vale yo creo que la gracia es como te pones un poquito lejos y vas pirando vale sí vale vale yo creo que esto es pillarle pillarle técnica y también te digo no soy el que no he hecho antes esto ojito que esta fuente de hielo da eh que ya tengo dos pero es que hace falta bastante eh vale 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 Yo creo que esta no se acaba Puede ser que yo A ver Dios, si ahora me da 6 Antes Ah, soy tonto Con darle click Con darle click ya no No tengo que mantenerlo Dios, pero esto es una locura Vale, estaba yo Manteniendo el click La verdad es que una vez que le pillas el truco Ya 38 Vale Yo creo que lo voy a hacer todo de una Que por cierto Voy a ir cuando la guerra ya se esté terminando Apagada Vale, esta fuente está vacía Necesito madera, necesito madera Dios Pues esto sigue un fisica o algo En plan, o puedo hacerlo todo Ojos Vale, me gusta Me gusta Vale Ojo, esta bien Hay que ir en 31 Vale, yo creo que no No sigue fisica Yo da igual por donde construya No se va a caer Pero por si acaso yo Yo sigo mi lógica de Eh, aquí Y ya voy A ver que skill tengo ahora 15 veces más Esto ya es locura ¿No? Eh Tengo que buscar otra fuente ¿Aquí? Ojo Ah, ya está Claro, ahora cada vez que corte Bro ¿Qué coño? He vaciado la fuente de una vez Ah, claro Es que ahora pilla 15 bloques Vale Ya vamos cerrando por aquí Eh E1 Vale Con la broma Es que porque me dice Que tengo un 0% de progreso No entiendo Supongo que hay que hacerlo Dentro del tiempo este Vale Ah, esto aguanta Es que como el otro Se ha quitado de una Digo a lo mejor Dios Esto es loquísimo En un momento Me he visto con 60 Yo creo que puedo terminarlo En esta O no Teniendo en cuenta Que cada vez va cerrando más Ah, ahora es un 33% Pues no No me da con esto Creo yo Pero es que ahora Me está sumando No sé para qué habilidad Me estará sumando ahora Vale Vale, está Ya casi Te diría Voy a meterle tronco ¿Y qué hace este? La de este Está sin más Pero he buscado un agujero Este está vacío Ahora aquí hay dos Así que A cortar Creo que en verdad Me pasa por ir a lo loco Coño, ya la he vaciado Va al 33% Y está hecho casi entero El cubo Lo que yo no entiendo Ahí está Es ¿Cuál será el de Este de porcentaje? Porque Ya está casi cerrado Yo creo Voy a darle otra más Pero con esto Me tiene que dar Por cojones Pues vaya Ah no Es que tengo que darle Clicks Porque si no En plan Si voy Manteniendo el click No Yo creo que me llega Pero no Aseguraría yo Nada tampoco Venga Ahí estamos Se construye Ojo No me va a dar Creo No me da No me da Pero casi Tío Que tosca Me falta Nada Me falta A ver Si encuentro Por aquí Cerca Un agujero Este Creo que Con una Voy a darle Dos veces Por si Vale Y otra Y ya Con eso Me tiene que dar Por cojones Voy A ver Mierda Construyete 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 Ah que no No está terminado Todavía Coño Ay pero Está hecho Como para Que cuando Te estés quedando Sin fuego A ver A la oveja La tienda Como Y que se supone Tengo que Como como Esto que coño Eh Vale Si esto Pues bueno Tengo que ir a por Más nieve Tío Joder A ver Donde encuentro Un agujero Por aquí Dios Eso ya es Afuera Del mapa Bueno Este anda Que está A la vista Lio puta Ok Lo que no me gusta Es que haya Que espamear Tanto Los botones Porque claro Ahí estamos Yo creo que Con esta Me tiene que dar Porque no es Algo muy Voy para allá Aligru A ver Que tal Ah pues Ya está Terminado A ver Voy a ver Es que Claro Yo dejaría Aquí el vídeo ¿No? Porque he enseñado Un poco Es el inicio El juego No el tutorial Que es hacer El iglú Este Que podría Hasta venderlo Ojo Y luego Ya en el mundo Hay como Esta sería la segunda Que será Es una casa Aquí Y ya Y ya Adiós 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 Y ya